80 obras de diferentes expresiones artísticas como fotografía, escultura y pintura se exponen en diversas localizaciones como espacios públicos y privados al aire libre o salas de arte el caso histórico de Agüímez. Estas obras las aportan los 50 artistas que participan en la primera Bienal Internacional de Arte Contemporario de Agüímez, proyecto cultural que surge en la colaboración entre la sala de arte Edwin Konzal, ubicada en la capital sueca de Estocolmo y el ayuntamiento de la Villa de Agüímez. La Bienal es consecuencia del trabajo realizado desde marzo 2012 cuando se puso en marcha la sala de arte Agüímez fruto de este convenio de colaboración. En el acto inaugural que tuvo lugar el pasado sábado el alcalde Agüímez, Oscar Hernández Suárez, insistió en seguir con la política cultural llevada a cabo por el ayuntamiento para hacer Agüímez un lugar de encuentro de las distintas culturas. Quiero trasladarles la voluntad de toda la corporación de seguir colaborando, de seguir potenciando, de seguir asignando a Agüímez como un punto de referencia cultural en el archipiélago canario, en este caso en la pequeña isla de Gran Canaria y seguiremos con esa misma voluntad sumando todos los esfuerzos posibles para seguir potenciando la cultura y además seguir potenciando a Agüímez como un lugar de encuentro de las distintas culturas. La inauguración oficial de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporario de Agüímez se hizo al estilo sueco, tal y como explicó Ricardo Donoso, comisario de la Bienal desde Suecia. Queríamos inaugurar simbólicamente, como lo hacemos en Suecia, una Bienal y bueno, tenemos algunas colaboradoras, por favor, aquí. Se nos ha olvidado la tijera de plata que teníamos para encontrar. El concejal de Cultura quiso agradecer el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible que este evento se pusiera en marcha. Una iniciativa que ha contado con la voluntad, con la voluntad de cada uno de ellos para poder sacar adelante este nuevo proyecto, este proyecto interesante, que es modesto en su inicio, es una primera toma de contacto con este tipo de actividades y esperemos que con el transcurso del tiempo siga creciendo, siga haciendo que Agüímez se convierta en una referencia cultural también dentro del mundo del arte. Agradecerles a ustedes que hayan querido estar también con nosotros aquí esta noche. Todas las personas que se acerquen hasta el casco de Agüímez podrán disfrutar de las obras que componen esta primera Bienal de Arte Contemporáneo realizadas por artistas procedentes de diferentes países, Corea, Alemania, Finlandia, Chile, Suecia y Canarias, que compartirán espacios para la formación e intercambio de experiencias y la puesta en marcha de proyectos futuros. Dentro de la programación de la Bienal, el fin de semana se celebraron las Jornadas Artísticas Las Pedradas de Noé, organizadas por la Asociación Cultural Villa del Arte de Agüímez. Las jornadas acogieron diferentes exposiciones, performance y actuaciones, desarrollando un intercambio de ideas y experiencias creativas con el fin de acercar el arte al debate y dar a conocer el desarrollo de los procesos creativos.